Cada mañana Estoy en tus manos Para que hagas en todo el camino Lo que quieras conmigo Te entrego mi vida Señor Dale sentido y dirección Te entrego mi vida Señor Para que hagas en todo el camino Lo que quieras conmigo Quiero que siempre Sean de tu agrado Mis pensamientos Te entrego mis sueños En todo momento Todos mis años Te quiero a mi lado Para que pongas Tu santa palabra En mi calendario Te entrego mi vida Señor Dale sentido y dirección Te entrego mi vida Señor Para que hagas en todo el camino Lo que quieras conmigo Quiero darte todo lo que soy Toma mis sentidos y mi voz Entregarte mi adoración Recibe como ofrenda mi canción Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Señor Señor Para que hagas en todo el camino Para que hagas en todo el camino Lo que quieras conmigo Para escuchar tus palabras de amor En mi corazón En mi corazón